En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a la estrella de la nueva evangelización. Verdadero modelo de acogida a la Palabra de Dios. Sagrario del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Llamemos en nuestro socorro, a Nuestra Señora de Pentecostés. Aliada de la causa de Jesús. La más interesada en la gloria del Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Llamemos a nuestro lado, a la primera misionera, que llevando a Jesús en su mente, en su corazón y en su vientre, Lleva también la alegría, especialmente a los pobres y a los necesitados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, recibo como un llamado del Señor y como un privilegio poder servir con el Ministerio de la Palabra a cada uno de ustedes durante estos días de retiro. Es una oportunidad bendita que el Espíritu Santo nos da en un contexto muy preciso, que es el del año de la fe. Desde el primer día hasta el final, el lenguaje que queremos aprender y que queremos renovar es el lenguaje de la fe. Hermosa comparación, la fe como un lenguaje. Dice el apóstol San Pablo, que el hombre carnal, el hombre apegado a las cosas de este mundo, no entiende el lenguaje de Dios, para él eso es absurdo. Pero dice también, el hombre lleno de espíritu, el hombre espiritual, todo lo juzga. Es decir, adquiere una perspectiva nueva. Una perspectiva que el mismo Pablo audazmente describe con estas palabras que si no vinieran de semejante santo, las calificaríamos de pura arrogancia. Nosotros, dice él, tenemos el pensamiento de Cristo. ¡Qué frase tan impresionante! Tenemos el pensamiento de Cristo. Es tan grande la configuración que este apóstol siente con el misterio del verbo encarnado, que también dice, en otro lugar, no vivo yo, es él quien vive en mí. Y la vida, la vida que tengo en el presente, esto es en el capítulo segundo de Gálatas, la vida que tengo en el presente, la vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Por cierto, mis hermanos, ese versículo nos da el primer test, la primera prueba para saber qué sucede, o mejor, en qué estado se encuentra nuestra fe. Pablo dice, la vida que tengo en el presente, la vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Vivo de la fe. Quien habla de esa manera, está indicando que si se le quitase la fe, se le quitaría todo, se le quitaría la vida misma. Entonces, un ejercicio, mentalmente un poco perverso, pero muy real, es este. Si se quita la fe, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué se cae de mi vida si se quita el paral, si se quita la columna de la fe? ¿Qué se cae de mi vida? Ese test no es un puro ejercicio hipotético y mental. Es el hecho, que hay personas, incluso clérigos, a los que parece que se les puede quitar el paral de la fe, y ellos siguen. Prueba de que no viven de la fe. Viven de otras cosas. Viven de otras creencias, de otras esperanzas, y de otros amores, pero no viven de la fe. Está el caso del teólogo, que se acostumbra a manipular textos. Juega con cierto ingenio, con algunos textos de la Biblia, con algunos textos del Magisterio, y algunos textos patrísticos. Sabe componer y recomponer textos, pero él realmente no cree lo que se dice ahí. Para él es un andamio de ideas, que se articulan la una con la otra. Efectivamente, son tantos los conceptos, otros dirán los teologúmenos, son tantos los conceptos, que ha cultivado el jardín de la iglesia, que es posible pasarse uno la vida como un malabarista, jugando con esos conceptos, y haciendo preguntas, más o menos sofisticadas. ¿Y qué pasaría si? ¿Y por qué no plantear qué? ¿Y si yo dijera qué? Y en ese tipo de malabarismos, pues uno puede cobrar un sueldo, y uno puede tener un puesto prestigioso en una universidad, y uno puede publicar artículos de teología, pero el objeto propio de la fe, realmente no es necesario para ese tipo de teólogo. No lo necesita. Él sólo necesita que su juego, que su andamiaje de conceptos y de ideas, siga adelante. Y en realidad escribe su teología, no para nadie más, sino sólo para otros teólogos, que probablemente hacen el mismo juego, y entonces se forma así una especie de sociedad, una especie de cierta élite, dentro del mundo intelectual católico, y esa élite empieza a creerse muy importante, y esa élite empieza a sentir que tiene intereses de grupo, intereses de clase, y cuando uno de los del grupo es atacado, todos los demás, solidarios en una misma causa, se unen para defender al que ha sido atacado. Lo que estoy describiendo, hermanos, no es ciencia ficción, son cosas que hemos visto, que pasan más en universidades europeas, que en nuestro contexto, pero que están sucediendo en el orbe católico. Ese es un ejemplo, de una persona que no vive de la fe, se puede quitar la fe, y pues se sigue cobrando un sueldo, se siguen publicando libros, se siguen dando declaraciones, se sigue saliendo en diarios de cierta prestancia, se siguen celebrando congresos, donde la gente arruga la frente, cuando se va a tomar la foto de rigor. Y todo sigue igual. Ese no necesita realmente de la fe. ¿Cómo será un sacerdote? ¿Cómo será un sacerdote que vive de fe? Yo pienso que el sacerdote que vive de fe, cuando levanta la Santísima Eucaristía, siente algo así como que se está colgando de Cristo. No es que yo esté levantando al Señor, es que me estoy colgando de Él. Es que es Él quien me sostiene a mí. No soy yo quien lo levanta a Él, es Él. Y yo estoy aquí colgado de Él. Eso tal vez es lo que siente el sacerdote que vive de la fe. Además del teólogo incrédulo que se ha acostumbrado a defender su gremio, porque se vuelve entonces un gremio, hay otros casos, lamentablemente tristes, que hay que mencionar también. Hay algunos que han perdido el sabor de lo sagrado. Aquella palabra que nuestro muy querido Juan Pablo II apreció tanto y predicó con tanta elocuencia, la palabra misterio. Han perdido, hay sacerdotes que por distintas razones han perdido el sentido del misterio. Y cuando se pierde el sentido del misterio, todavía hay que resolver el misterio de la vida, es decir, ¿para qué es la vida? Entonces, se intenta reconstruir la vocación sacerdotal, o si utilizo un verbo que está de moda, se intenta reinventar la vocación sacerdotal. Reinventarla, ¿desde dónde? Reinventarla desde, por ejemplo, un servicio social o una promoción humana. Seamos claros en esta materia, mis hermanos, es parte integral, nos lo han dicho los obispos, desde Puebla y desde Medellín y desde Santo Domingo, pero especialmente en Medellín y Puebla, nos han dicho con mucha claridad, el anuncio de la justicia y el trabajo, la lucha por condiciones más humanas de vida, es parte integral de la evangelización. En eso estamos de acuerdo todos. Pero, ¿qué pasa? Que a veces se ha perdido el sentido del sacerdocio y entonces lo que debía ser una parte integral se convierte en la parte esencial. Y cuidado que son dos cosas distintas, la parte integral y la parte esencial. Lo esencial del ministerio es el misterio. Esa frase le puede servir a los que están tomando juiciosamente esos apuntes. Entonces, la parte esencial del ministerio es el misterio. Esa es la parte esencial. Pero cuando se pierde esa esencia, cuando se pierde el sentido del misterio, entonces otros factores, otros elementos, que eran apenas parte integral, se convierten en la esencia y entonces valoramos la acción de la iglesia únicamente por su contribución a la edificación terrena, a la edificación de la ciudad terrena, por seguir la expresión que utiliza Gaudium et Spes. Entonces terminamos valorando la iglesia por el número de personas a las que alimenta, por el número de cobijas que reparte, por el número de casas que levanta, por el número de desplazados a los que atiende. Y esas estadísticas se convierten en el todo de la iglesia. Una vez más, repito, está clarísimo, está clarísimo que la promoción humana es parte integral de la evangelización, pero no es la parte esencial. De una manera muy clara, lo dice por ejemplo, el documento de Santo Domingo, de lo que se trata con la promoción humana, es de abrir un camino para la evangelización. Y de hecho, en la declaración, en la carta, que el Papa Benedicto nos ha dado con respecto a la misericordia en la iglesia, se insiste en este hecho. De lo que se trata con el anuncio de la misericordia es de abrir una puerta a la evangelización. O sea, que el dar de comer al hambriento, el vestir al desnudo, el dar posada o dar vivienda, diríamos nosotros, al que no la tiene, es valioso, pero tiene carácter de medio, porque lo realmente esencial acontece en el orden de la fe. Fíjense que Jesús mismo hace la distinción, por ejemplo, en el capítulo sexto del Evangelio de Juan, hace la distinción entre lo que llamaríamos en el lenguaje nuestro pura promoción humana y lo que es evangelización integral. En el capítulo sexto de San Juan encontramos aquel pasaje de la multiplicación de los panes. Cuando la gente vuelve a buscar a Cristo, Él los recibe de una manera más bien dura y les dice, ustedes me buscan no porque hayan entendido los signos, sino porque comieron hasta saciarse. El que se queda únicamente en el nivel de promoción humana corresponde al que se satisface con eso, se satisface con que se sacie su hambre o se satisface con saciar el hambre de otros. Pero Jesús quiere llevarnos a algo más, ese algo más en la, en el vocabulario de San Juan es entender los signos, leer los signos, ir más allá, ese es el orden del misterio. Bueno, pero hay veces, hay veces que el sacerdocio entra en crisis, no se le encuentra mucho sabor a la oración, no se le encuentra mucho sentido a la predicación, la confesión parece como un psicoanálisis de tercera categoría que nunca termina de lograr su objetivo, los sacramentos parecen a duras penas mecanismos de financiación o ritos más o menos acostumbrados de puro carácter social y en esas circunstancias el sacerdote puede entrar en una crisis y la crisis del sacerdote se traduce en que lo propiamente sagrado no tiene demasiado sentido pero como tiene que definir su vida o sea, tiene que decirse ante sí mismo para qué está en esta tierra entonces al perder el sentido de lo sagrado y al perder el sentido del misterio lo que le queda muchas veces es la promoción humana entonces define su sacerdocio por la capacidad de tener un impacto en la ciudad terrena es decir define su sacerdocio estrictamente por las estadísticas que cualquier sociólogo independientemente de su credo tendría que verificar este es un segundo ejemplo de una persona que no vive de la fe esta persona ha entrado en una crisis esta persona tiene una gran dificultad pero para reconstruir para reinventar su sacerdocio entonces dice pues yo no entiendo mucho si hay perdón o no hay perdón yo no entiendo mucho si hay o no virginidad de María ni entiendo mucho si de verdad de verdad de verdad hay huesos o no hay huesos de Cristo yo de eso no entiendo mucho pero no entendiendo mucho de eso lo que si sé es que en mi parroquia repartimos cuatro toneladas y media de alimentos el semestre pasado eso es lo que si sé porque desde luego eso es verificable pero no nos damos cuenta que cuando reducimos el ministerio a las estadísticas sociológicas y a la pura promoción humana oiga lo que voy a decir estamos robando a la gente el sacerdote que se limita a la promoción humana y que trata de contentar su conciencia reinventando su vocación en términos de pura promoción humana está robando a la gente como me va a decir eso padre como así que robando claro que si claro porque esas cuatro toneladas y media se las podía dar otro que puede ser mazón o que puede ser ateo o que puede ser protestante pero la unión con Jesús y con la iglesia de donde la van a recibir de donde de donde va a salir si tú que has recibido el mandato de ahí viene la palabra cura se te ha dado cura de almas es decir tienes el mandato eclesiástico por boca y corazón de tu obispo tienes el mandato eclesiástico de alimentar con pan del cielo y no importa que los rellenes de pan de la tierra si no les diste pan del cielo los robaste entonces somos ladrones muchas veces somos ladrones si nosotros no damos el pan del cielo estamos robando por favor no caigamos aquí en el sofisma llamado del falso dilema alguien podría decir pues entre el caso del sacerdote que se limita a darles pura espiritualidad y la gente crujiéndole las tripas y el otro que por lo menos sacia el hambre de la gente yo me quedo con el que sacia el hambre de la gente eso se estudia en lógica y se llama un sofisma se llama el sofisma del falso dilema que es lo que se está comparando ahí se está comparando el sacerdote espiritualista con el sacerdote promotor de humanidad o como lo llamaremos sacerdote sociológico pero es que hay una alternativa y esa alternativa es la que realmente quiere nuestra iglesia nuestra iglesia no nos quiere indiferentes frente a las tripas que crujen pero mucho menos nos quiere indiferentes frente al corazón que anhela la palabra que dura es que el hecho de que las personas tengan esas dos hambres no debe ponernos a escoger la gente tiene hambre de pan de la tierra es clarísimo la falta de justicia los desplazados los pobres los sin techo los desempleados por supuesto que la gente tiene hambre del pan de la tierra pero no creas que eso te autoriza a preferir el pan de la tierra sobre el pan del cielo lo que se espera de nosotros es lo que hacía Jesús que alimenta el cuerpo y sana alimenta levanta educa enamora el corazón entonces llevamos dos ejemplos de personas que no viven de la fe tenemos el caso del teólogo que escribe para otros teólogos que defiende el gremio de los teólogos y ahí de que alguien se meta con nosotros porque somos muchos somos muchos y vendemos bastante cuidado se van a meter con nosotros y estamos en muchas facultades y estamos en muchos seminarios y publicamos muchos libros y tenemos a los medios a nuestro favor uy yo les cuento eso lo saben también ustedes en países como España sobre todo como Italia como algunos lugares de Estados Unidos en este momento se está viviendo una verdadera batalla en esos términos con una arrogancia infinita nosotros tenemos los medios de nuestra parte y toqueme señor obispo métase conmigo le he hecho todos los medios de comunicación le desacredito su arquidiócesis y hay gente que ya ha hecho ese tipo de amenazas en este país en otra arquidiócesis que yo sepa en otra arquidiócesis de aquí no he sabido entonces fíjese esa es una posibilidad nos llenamos de arrogancia somos el gremio de los dotores nosotros si hemos estudiado mucho pero ahí no interesa la fe es simplemente protección de gremio ¿no? así como se juntan los camioneros y dicen le bloqueamos las autopistas a ver que hacen así también hay unos que quieren extorsionar o tal vez esa no es la palabra pero que quieren a base de presión meter sus ideas entonces este es un tiempo muy complicado yo pienso aquí con todo el respeto y cariño para Monseñor nuestro arzobispo pero este es un tiempo muy complicado para ser obispo un tiempo muy difícil porque esa clase de presiones existen bueno luego está la otra ¿no? la otra es la que hemos dicho del que se siente descontrolado se siente desorientado a veces la desorientación proviene de estudios adicionales a nosotros los dominicos nos ha pasado porque yo debo hablar también de casa y en mi casa hay mucho trabajo por hacer la orden de predicadores tiene tantas cosas bellas pero tiene tanto mugre que limpiar y eso lo sabemos ustedes y yo y no ahondemos en ese tema ahora por favor la orden de predicadores tiene mucho mugre que limpiar por supuesto en casa y entonces ¿qué nos ha pasado a nosotros? ha pasado que tenemos algunos frailes algunos sacerdotes que se ponen a hacer estudios y eso en principio está bien estudian comunicación social o estudian psicología o estudian derecho o estudian cosas así materias y profesiones en principios seculares y llega un momento no es que se tenga que dar forzosamente pero llega un momento en que al sacerdote le resulta más fácil definirse por su profesión secular entonces este es un sacerdote que estudió les digo porque me ha pasado en mi comunidad este es un sacerdote que estudió periodismo y luego se siente más periodista que sacerdote porque ser periodista es algo que tiene entidad social tiene un rostro social tiene una un lugar claro dentro de la sociedad mientras que los tiempos en que vivimos son tiempos en los que ser sacerdote es más difícil de lo que parece el rostro del verdadero sacerdote y eso lo vamos a ver en nuestras próximas predicaciones el rostro la identidad sacerdotal está pasando por un momento muy complejo quizás no lo llamemos un momento malo digamos más bien que es un momento complejo y en un momento complejo es como cuando el río está muy revuelto y cuando uno se puede sentir así medio náufrago entonces uno se agarra de algo entonces yo no sé no sé bien qué será ser sacerdote pero yo abogado si soy yo no sé exactamente qué es ser sacerdote pero mis estudios de psicología esos casos los tenemos nosotros los dominicos aquí yo no vengo a presentarme como nada de nada porque yo sé la cantidad de mugre que tenemos en casa como también hay cosas muy bellas nadie lo niega mis hermanos de comunidad se les ocurrió nombrarme para el consejo de provincia entonces yo tengo que ver con toda la provincia dominicana de Colombia entonces yo con qué cara me voy a presentar aquí de qué aquí estamos es entre hermanos ustedes y yo nosotros y ustedes estamos entre hermanos donde la tarea es la misma para ustedes y para nosotros limpiar la casa traer luz traer gracia implorar al señor renovarnos en la fe esas son las tareas de ustedes y de nosotros entonces dígame uno bien complicado con la cabeza bien revuelta no se sabe bien qué sacerdote qué ser sacerdote pues entonces me agarro de algo me agarro de mi profesión civil de mi profesión secular hay otros casos que incluso dan como un poquito más de pesar hay gente a la que le cautivan los negocios los negocios como tal la platica platica tengo por ahí una platica y voy organizando mi platica y y eso finalmente de dónde de dónde brota cuál es el origen remoto de eso la frase que estamos meditando mis hermanos Gálatas 2.20 la vida que vivo la vivo de la fe en el hijo de Dios que me amó y se entregó por mí esa es la vida que tengo tercer ejemplo de personas que no viven de la fe son cuatro ejemplos en total vamos para el tercero tercer ejemplo pues si uno no tiene así como mucho estudio ni ganas de estudiar pues de todas maneras ser sacerdote también significa oiga la frase hacer algunas cosas entonces existe también el sacerdote funcionario existe el sacerdote que no lo vamos a llamar inerte sino el sacerdote de la inercia es decir es el sacerdote que obra según ciertos mínimos que hay que hacer en esta parroquia hay tales misas hay tales confesiones entonces ahí es donde nos volvemos funcionarios semi distraídos es una postura es decir que es lo que se espera de mi que tengo que pararme delante de una mesa que llaman altar agarrar una cosita que llaman hostia decir estas palabras repartirla a la gente entonces el sacerdocio queda definido por una serie de actividades que hay que hacer son cosas que hay que hacer hay que celebrar la misa hay que sentarse a confesar en donde se reconoce que uno ha llegado a ese estado de funcionario en que apenas le llega a uno una carta que dice arquidiócesis de Bucaramanga ahí en la esquina superior izquierda el primer gesto es y ahora que se les habrá ocurrido ahora que se les ocurrió entonces el arzobispo y sus dilectos colaboradores tratan de buscar las palabras más amables yo no sé como serán las cartas del señor arzobispo pero entonces yo me voy a inventar una carta de arzobispo amable muy estimado señor presbítero mientras tanto el otro está pensando ojalá me estimara como usted sabe estamos en un plan de renovación sigue diciendo la carta mientras tanto el sacerdote funcionario semidistraído piensa la carta dice como usted sabe estamos en un plan de renovación y el tipo piensa el tipo es el sacerdote funcionario semidistraído el tipo piensa más trabajo por consiguiente hemos organizado unas reuniones ay yo si sabía que esto iba para unas reuniones nos vamos a encontrar por arciprestazgos eso no va a nadie vamos a estudiar de una manera muy dinámica 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 dijo se ve que no asiste a las reuniones entonces el sacerdote funcionario semidistraído lo que no quiere es que le renueven su sacerdocio porque eso lo pone a trabajar el sacerdote funcionario semidistraído no quiere que haya plan pastoral porque todo plan pastoral va a implicar que trabajo tiene que salir de su casita tiene que perderse la novela tiene que llegar allá a verle la cara a los otros que también llegaron allá forzados entonces es un estado muy grande de mediocridad en el que nos encontramos en buena parte de la iglesia católica y se utiliza todo un lenguaje que viene desde las altas esferas vaticanas entonces eso es más o menos como le describo yo la situación sin ofender la sensibilidad de los muy reverendos padres aquí presentes eso es como empujar una gorda y usted como que y se hunde se alcanza a hundir en el tejido adiposo se hunde se hunde pero la gorda permanece en sus 15 no avanza entonces esa es ese sufrimiento ese sufrimiento que se vive en el vaticano ese sufrimiento que se tiene entonces el papa dice necesitamos un dicasterio de nueva evangelización el dicasterio de nueva evangelización saca unos materiales interesantísimos después de pagarle una millonada a unos expertos porque esa es la otra en la iglesia todo se resuelve con expertos se reían en una diócesis que tuve retiro hace poco se reían del tema de los expertos por ejemplo para conectar un micrófono se necesitaron cuatro expertos para conectar para conectar el micrófono se necesitaron cuatro expertos entonces el dicasterio de nueva evangelización paga no se cuantos miles de euros para sacar un documento maestro sobre las líneas principales de la nueva evangelización con una serie de videos HD para los que no sepan que es HD es ah si sabe si sabe alta definición entonces en el Vaticano sacan los videos de alta definición los materiales suplementarios las preguntas las encuestas los cuadros abren una página web todo parece estar a punto hasta que llega esa maravillosa corriente de vida y se estrella con la gorda y la gorda que es la gorda es la gorda pereza la gorda mediocridad la gorda inercia del funcionario que precisamente lo que quiere lo que quiere mire la herejía que voy a decir me perdona de antemano señor arzobispo mire la herejía que voy a decir la gorda lo que quiere la gorda es la gorda pereza la gorda mediocridad la gorda lo que quiere es que no haya nueva evangelización o se lo digo al revés que también es cierto la gorda lo que no quiere es que haya nueva evangelización entonces no tiene nada de raro que en muchas diócesis arquidiócesis vicariatos arciprestazgos entre nosotros los religiosos conventos provincias regiones regiones nosotros también tenemos vicariatos vicariatos generales vicariatos provinciales no tiene nada de raro nada de raro tiene que las mejores iniciativas de evangelización mueran porque mueren porque se estrellan con la gorda con la gorda pereza con la gorda mediocridad y con la gorda comodidad o sea que son tres gordas y entonces empuje y empuje y empuje y apenas se logra hacerle un masajito en tejido adiposo a la gorda pero la gorda no se mueve porque la gorda es inerte entonces es muy tenaz y por eso es que tenemos que orar en el retiro espiritual que es lo que digo que es muy tenaz mire es muy tenaz tener que reconocer que en nuestros mismos conventos hablo de dominico en nuestras vicarías y arciprestados en nuestras diócesis hay gente que no quiere que haya nueva evangelización no se quiere porque el día en que se tomen en serio lo de la nueva evangelización ay Dios mío usted se imagina que mi parroquia despierte usted se imagina ese poco de gente pidiendo queremos ser evangelizados no hombre tan cómodo que es salir uno ya saber que están las mismas nueve viejas chismosas y dos viejos sordos dice uno una misa que ya está paga ahí no hay nada que perder termina uno la misa no se le ha enfriado todavía el chocolate hombre tan cómoda una vida cómoda una vida tranquila y uno pues tiene oportunidad de darse sus vacaciones uno no tiene problema la gente de todas maneras lo saluda a uno por la calle padre yo le dicen a uno ¿no? padre muy muy bueno puede ser muy buena su charla un poquito gritada pero muy buena pero no padre yo estoy muy bien así yo estoy bien así como estoy y yo no llevo una vida escandalosa yo no llevo una vida escandalosa no lleva una vida escandalosa en el caso del sacerdote dicho como disculpa equivale a lo que dice mucho laico yo no le hago mal a nadie y lo que yo le digo a los laicos que tienen esa frase yo no le hago mal a nadie mi respuesta es la siguiente es que Dios lo llamó a usted y lo amó a usted no sólo para que no hiciera mal sino para que hiciera bien entonces tenemos que preguntarnos esa unción su merced le ungieron las manos esa unción que pasó con ella está trabajando que pasó con la unción pero para poner a trabajar la unción para poner a trabajar el crisma que su merced recibió y yo también para poner a trabajar ese crisma que se necesita se necesita encontrarle sentido a salir un día en que estoy muy cómodo en mi casa a reunirme con una comunidad que no me va a dar estipendio se necesita encontrarle sentido a la alegría de aquel que un día me sonríe y me dice ahora si amo la iglesia y para eso se necesita vivir de la fe el día que la sonrisa de un convertido a usted le signifique más que un estipendio sabiendo que todos necesitamos dinero para vivir y para todo lo demás el día que la sonrisa de un convertido el día que las lágrimas de gozo de un pecador que halló el evangelio signifiquen para usted la vida entera ese día usted está bebiendo del misterio de Jesús mientras eso no suceda querido padre usted probablemente está en grave peligro de volverse funcionario semi distraído cumplo con mi horario al fin y al cabo todo el mundo tiene horario en esta sociedad si o no todo el mundo tiene horario entonces también el sacerdote tiene horario como un sacerdote que describía su ministerio de la siguiente manera yo atiendo vivos y difundos hasta la calle segunda que era donde terminaba el límite de su parroquia entonces yo atiendo vivos y difuntos de 8 a 12 todos los días menos los jueves que agrego de 2 a 5 yo atiendo vivos y difuntos hasta la calle segunda los que pasen de ahí eso le toca al otro parroco y eso si no es culpa mía que la gente quiera vivir allá y no acá entonces fíjese como se nos empobrece el ministerio entonces miren llevamos tres ejemplos de personas que no viven de la fe pero que están dentro de la iglesia el teólogo de tendencia exótica más bien herética pero métase conmigo señor obispo métase conmigo le echo los medios encima a ver cuál es el problema segundo tenemos el caso del que en una desorientación existencial se agarra de algo bueno no sé qué soy no sé qué soy no sé qué soy pero abogado si soy o soy periodista o soy comerciante o le digo una cosa maíz como el que yo saco en esa finca nadie nadie entonces por lo menos no sé si seré no seré qué será qué pasa cuando uno da una absolución dicen los ecuatorianos y lo he oído por ahí también en Perú a saber qué pasa con una absolución a saber pero lo que sé es que maíz como el que sale en mi finca eso sí no tiene cuestionamiento entonces el segundo caso el que se agarra de algo tercer caso el funcionario semi distraído que ya está aplastado por la gorda ya lo aplastó la gorda la gorda pereza la gorda mediocría lo aplastó el cuarto ejemplo tiene que ver con el mundo de la afectividad que es el mundo que uno siente más de uno porque cuando se habla de afectividad dicen las constituciones de los frailes dominicos se está hablando de las tendencias más profundas del corazón humano y es ahí sobre todo ahí donde se nota cuánta fe nos hace falta porque una soledad sin sentido nadie la aguanta nadie la aguanta eso de de renunciar a la paternidad y renunciar a muchas de las dimensiones de compañía uno no renuncia a todas las formas de compañía pero si a muchas muchas sobre todo de la compañía íntima eso de las de esas renuncias realmente es imposible es imposible sin fe nadie calificará de conservador al padre Karl Rahner el famoso jesuita teólogo nadie lo va a calificar de conservador más bien hay ciertas dudas de que se le iba la mano por el lado progresista especialmente con su teoría de los cristianos anónimos nadie va a decir que Karl Rahner era un conservador nadie pero le preguntaron a Karl Rahner sobre el celibato y él dijo me opongo radicalmente a que cambie la disciplina de la iglesia en materia de celibato curioso que este jesuita que nadie calificaría de conservador tomara una posición tan supremamente diáfana en esa materia y entonces le preguntaba el periodista ¿por qué? ¿por qué usted está en ese desacuerdo tan grande? y la razón que él dio fue una razón práctica él decía si nosotros en la iglesia católica cambiáramos la disciplina sobre el celibato se multiplicaría la idea del sacerdote como pequeño burgués como funcionario que trabaja únicamente para su familia y para sus cosas entonces y sigue diciendo Rahner buena parte de la dimensión profética del sacerdote está en el saberse incompleto en razón de Cristo eso es interesante saberse incompleto en razón de Cristo entonces el celibato bien vivido adquiere su significado en dos vertientes primera como proximidad de amistad que podríamos llamar proximidad en la batalla proximidad en la lucha con Jesús lo que él sufre yo lo sufro miren el pasaje ese del segundo libro de Samuel donde David manda matar a Urias porque la esposa ya estaba embarazada por cuenta del rey David cuando David manda matar a Urias hay una cosa hay un detalle que es lateral dentro del relato pero que quizás vale la pena subrayarlo aquí un momento cuando David que ha tratado de emborrachar a Urias y ha tratado por todos los medios que vaya a su casa y que disfrute con su mujer obviamente para tapar el embarazo que ya estaba cuando David le hace presión a Urias para que vaya allá y goce con su mujer Urias da esta respuesta que es una respuesta muy profunda más de lo que hemos meditado usted y yo Urias dice pero como voy a ir yo a pasarla bien con mi esposa mientras mis compañeros están en la batalla peleando lo mínimo que yo puedo hacer así se traduce la actitud de Urias lo mínimo que yo puedo hacer es abstenerme de mujer mientras ellos estén peleando y por eso se quedó en los cuarteles de palacio y por eso David tuvo que llevar su estrategia finalmente a eliminarlo como ya sabemos que lo hizo que quiero destacar de esa escena que Urias se siente tan unido a los otros compañeros en la batalla que él siente que no puede por solidaridad por unión con la batalla él no puede simplemente irse con su esposa que era su legítima esposa por supuesto él no puede irse con su esposa entonces una parte del celibato nuestro de celibato vamos a hablar también en otra reflexión una parte del celibato nuestro es eso es sentir que Jesús está dando dura batalla y sentir que Jesús está implicado en todas las fibras de su ser en todos los centímetros de su piel en todos los tejidos de su alma Jesús está de lleno entregado al anuncio del reino está de lleno entregado a la voluntad del padre y a la salvación del mundo Jesús está de lleno en esa causa entonces el sacerdote que tiene la fe viva que vea a su capitán Jesucristo en esa batalla no se sentiría bien aunque la iglesia le permitiera tener esposa no se sentiría bien porque él siente que Jesús lo está entregando todo como Urias veía que sus soldados lo estaban dando todo entonces él decía pero si mis soldados se están haciendo matar y yo aquí pasando la buena con mi esposa no puede ser por lo menos lo que voy a hacer es abstenerme de mujer y por eso no va a quedarse con la esposa entonces es una parte del celibato una parte del celibato es ver a Jesús entregándolo todo Jesús no tiene día no tiene noche no tiene hora no tiene sangre sino para darla por su pueblo el que vea a Jesús en esa luz siente no realmente yo tengo que darlo todo y por supuesto eso facilita mucho la vivencia del celibato esa es una rama la otra rama la otra vertiente es que es la vertiente mística y que es la más difícil de entender para nosotros los varones pero que es real y es la que predica por ejemplo un San Juan de la Cruz es la unión con Jesús la unión misma con Él unión que San Juan de la Cruz no duda en calificar de esponsal realmente mi ser sacerdotal de tal modo es para Jesús de tal modo yo soy para Él que sólo tiene sentido entregarle todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy por supuesto esas dos vertientes del celibato de qué dependen de que yo tenga a Jesús ante mis ojos que yo tenga la lucha de Jesús ante mis ojos y que yo tenga el valor el valor inconmensurable de la sangre de Jesús ante mis ojos y quién me va a dar la luz para que yo vea esa sangre quién me va a dar la luz para que yo aprecie sus dolores y sus trabajos y sus labores quién me va a dar esa luz solamente la fe cuando se pierde la fe o cuando la fe se debilita entonces resurgen los otros argumentos yo también soy hombre yo también tengo sentimientos yo también paso por trabajos yo también tengo mis derechos en fin todo ese tipo de cosas pero detrás de la crisis del celibato hay una crisis de fe eso es así uno no encuentra un sacerdote que esté viviendo su sacerdocio con gozo y plenitud y con ese deseo que tienen los santos ese deseo que se traduce en que mire ojalá tuviera yo más vidas para entregar por Jesús un sacerdote que está en esas por decirlo menos le queda mucho más fácil vivir la disciplina del celibato o el voto de castidad según sea el caso entonces mis hermanos ahí tenemos cuatro ejemplos de personajes que no viven de la fe el teólogo herético el sacerdote que se ufana de su profesión civil y se defiende ante sí mismo y se define a sí mismo por su profesión civil el sacerdote que está como funcionario semidistraído aplastado por la gorda y el sacerdote que tal vez está aplastado por una delgadita entonces esos esos son los ejemplos que tenemos que es lo que queremos en estos días de retiro queridos sacerdotes que es lo que queremos renovar nuestra fe eso es lo que queremos nuestro principal maestro durante estos días en la renovación de la fe va a ser el apóstol San Pablo o sea que vamos a ir un poquito a los textos fundamentales vamos a ir un poco a estas bases que a veces uno las da por descontadas y nos dice el Papa Benedicto hoy ya la fe no puede darse por descontada ni en las culturas estamos viviendo en un país católico no te fíes ni en las familias lamentablemente no es así cada vez es menos quiero decir ni a veces en nosotros mismos los sacerdotes entonces el Papa que tiene por qué saberlo dice no demos la fe por descontada por eso con el favor de Dios nos vamos a ciertos textos fundamentales y queremos renovar en ellos nuestra fe para poder decir un día yo vivo de la fe mi vida es inexplicable sin la fe mi felicidad no existe sin la fe mi esperanza el amor que palpita en mi alma no tiene de qué agarrarse si no es de la fe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que la fe y al fin después que sea Gracias.